Exorcismo Por lo menos voy a vivir Haz lo mío siempre me logro Cumple mi canción Exorcisme Disc수�fo Exorcismo Hoy empieza de tu amar Exorcismo he Behavioral Exorcismo En el maestro Exorcismo Exorcismo En el ángel Que si tú júrame la voz, que no diga más tu nombre, que mi alquera está obsesivo. Exorcízame los ojos y alimentalos de ti, porque la ansia de tu rostro ya no me dejó por venir. Al sonido siempre me logro, donde mi no siempre estás, exorcízame los ojos, hoy empieza de tu amar. Exorcismo de mi son, exorcismo de tu amor, que romántico vino mío, tu perdura y mi pasión.